Porque hay gustos para todo, porque hay público para todo. Ángel Aguilar abandona a Nodal tras la regañada que le puso en un concierto. El pasado 14 de octubre se llevó a cabo la esperada presentación que Cristian Nodal había reprogramado en el Palenque de Pachuca tras sufrir complicaciones de salud. Durante la presentación, el cantante interpretó varios de sus éxitos, rindió tributo al rock en español y entonó temas icónicos del regional mexicano. Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche que era disfrutar de su dueto junto a su esposa Ángel Aguilar no tuvo lugar. Y es que aunque los fans no dejaban de ovacionar el nombre de la joven, cuando llegó el momento de que Cristian cantara Dime como quieres, la hija de Pepe Aguilar no subió al escenario debido al parecer a que no se encontraba presente en el recinto. A raíz de esto, algunos internautas han especulado que la parejita podría estar distanciada debido a la supuesta pelea que sostuvieron durante la presentación que el sonorense hizo recientemente en Guadalajara. No obstante, hay quienes creen que todo se encuentra bien entre ellos y que la razón por la que en esta ocasión no se les vio juntos fue simplemente porque Ángela debió tener otra cosa que hacer.